Es un placer enorme recibirte. Hola Adri. Un gusto siempre. Bueno, Adri es fonaudióloga, es coach ontológico, es un excelente profesional. Y nosotros cada tanto le pedimos que nos visite para ir aprendiendo sobre diferentes temas. Anteriormente hablábamos del cuidado de la voz. Y esta vez nos vamos a plantear una temática pensando en cómo la pandemia ha afectado cosas que no teníamos idea, ¿no? Impensadas. Y tiene que ver con el habla, con el lenguaje en los más chiquitos. Bien, esto es la consulta más frecuente a este nivel. Siempre ha sido esto de mamás o papás que vienen a la consulta y dicen, mi niño no habla nada, pero entiende todo. Ajá, re. Y esto de alguna manera es una buena señal. Cabe destacar, como dices Clarita, en este tiempo de pandemia hubo más consultas. Más consultas y ya vamos a explicar quizás claramente el motivo de esto, ¿no? El encierro, la falta de contacto, por ahí las tensiones en la casa, una modalidad a la que no estaban acostumbrados. Todo esto desde lo emocional influye. Adri, ¿chicos que hablaban y que tuvieron retroceso o puede ser los dos? No, no ha sido el caso más frecuente. Yo quiero aclarar que esta consulta de siempre ha sido común. Pre-pandemia también, esto de los niños que tardan en adquirir el lenguaje. Sí. Pero sí cabe destacar que hubo más consultas al respecto en este año y medio. Probablemente la parte emocional tuvo que ver con retraimiento. Pero cuando existe este planteo, ¿no? Mi hijo no habla pero entiende todo, decimos una buena señal. Cabe destacar, antes de angustiarse, porque como familia, esto de comparar. Mi sobrino tiene la misma edad y habla mucho y el niño no habla nada. Cada niño tiene su tiempo de maduración. A ver, hay unos parámetros estándar que si bien no los están cumpliendo, pero cada niño tiene su proceso de maduración. Tiene su tiempo, claro. Muchas veces incluso dentro de los mismos hermanitos. La nena hablaba antes a esta misma edad. Bueno, lo que sugerimos como tips, así como recomendación básica, muy importante, es primero tener en cuenta la edad del niño. Vamos a nombrar rápidamente esta evolución. Y después de este carácter evolutivo esperable como para que el lenguaje surja. Ahora, cabe destacar que vamos caminando a pasos tan agigantados y evolucionando tan rápido todo, que el lenguaje no queda al margen de esto. Lo que antiguamente, podemos decir, hace 10 años, 15 años, era esperable para un niño de 2 o 3 años, hoy ya no lo es. Total. Porque el niño tiene otro tipo de estímulo. Se habla en el neutro. Sí, la tecnología también influye mucho. Sin duda. Tú, mami, ven. Sí, palabras que tienen que ver por ahí. Mucho rico, Viri Kidney. Mucho chavo. Sin duda que es así. Ahora, cabe destacar que un niño, ni bien nace a los pocos meses, ya tiene algunas palabras, sílabas, que repite, pero no se las puede considerar como parte de una expresión lingüística. Es un proceso casi casi impensado, por ahí una retroalimentación auditiva que le da placer, pero no tiene intención comunicativa. Exactamente. Es que está diciendo, yo lo digo, bueno, lo hablo porque lo estoy viviendo ahora con mi hija, por eso lo sé. Y de ahí la importancia de que en la familia se estimulen estos inicios del lenguaje, porque el niño siente placer, pero no tiene una intención comunicativa. Claro. Ahora, a los nueve meses ya podemos decir que sí, que hay palabras, bisílabas, que si bien no tienen una intención comunicativa expresa, pero ya surgen desde otro ángulo, ¿sí? Por ejemplo, el ma, ma, papá. Papá, agua. Papá, exacto. Y va evolucionando tan rápido esto que cerca del año podemos decir que ya manejan palabras con intencionalidad y rápidamente como esponjitas absorben. Por eso es tan importante la estimulación en esta etapa desde el inicio, ¿no? ¿Qué pasa? Seguimos avanzando 18 meses, 15, 18 meses, seguimos sumando el número de palabras hasta llegar a los dos años que podemos decir que ya claramente manejan entre 30 y 50 palabras que responden a órdenes de alguna manera complejas o, por ejemplo, en cuanto a la comprensión del lenguaje, ¿no? Tráeme eso, dejar eso. Dan a la mesa, tráeme la pelota roja. Claro, pueden armar ideas, frases. Claro, y de alguna manera van combinando estas palabras hasta los tres años, que ya hay una expresión clara y aparece el verbo, hay frases armadas de más de cinco palabras. Esto como parámetros generales. No es para alarmar a cualquier mamá o papá que en este momento dice, bueno, mi niño tiene esta edad y no lo está cumpliendo. ¿Por qué no hay que alarmarse? Sí, estar atento. ¿Qué pasa si a los dos años el niño no habla absolutamente nada? Vos decís, Adri, nada, o sea, ni siquiera mamá y papá. Balbucear. Claro, porque es que hay niños que a los dos años solo cumplen la imagen lingüística, el esquema lingüístico de lo que serían los nueve meses, ¿sí? O, bueno. En este caso, cuando no habla absolutamente nada, a los dos años, si bien merece tenerlo en cuenta y una consulta con un especialista, no es para alarmarse, porque todavía en esta etapa hay procesos madurativos diferentes. Incluso sabemos que el lenguaje tiene un componente de tipo genético, hereditario, entonces cabe preguntarse qué pasó con los papás en esta etapa. Claro, claro. Si lo adquirieron, no lo adquirieron. No alarmarse, sí consultar, pero entender que puede ser un proceso madurativo que pasa. Y observarse, en esta etapa, el niño transita por lo que sería comprensión y expresión, porque puedo no hablar, pero sí comprender que tengo que dejar el chupete o la mamadera. Pueden hacer una orden y saben responder. Tal cual, entonces todo lo que es comprensión y expresión juega un rol importantísimo porque forma parte del lenguaje, que quiero hacer la diferencia entre lenguaje y habla. Ahora bien, ¿qué pasa si a los tres años no dice una palabra? A los tres años ya merece ser tenido en cuenta con una búsqueda más específica de una causa. Claro. Acudir a un profesional sin duda y sin miedo. ¿Puede tener un abordaje psicológico capaz? A los tres años puede haber, además de un problema madurativo, causas sensoriales. Muchas veces no distinguimos cuando hay una pequeña pérdida auditiva. Por ejemplo, el distinguirse a un niño distingue entre sonidos muy fuertes, no los distingue o sí, si cae una cacerola cerca y no salta, si no responde al nombre. Son avisos que nos tienen que preocupar para la consulta. Bueno, si ya hablamos de los cuatro años, un niño sin lenguaje aquí ya sí merece pensar en algún trastorno de tipo causa, de tipo neurológica, de tipo sensorial, de tipo emocional. Entonces la interconsulta es básica. ¿Consultan a una fonoaudióloga? Bueno, ¿qué pasa con? Vamos a hacer intervenir al psicólogo, al neurólogo, para dar unas respuestas, un abordaje más completo. Ahora, cuando les digo no alarmarse y no confundir, porque muchas veces los chiquitos que demoran en la adquisición del habla, no lo hacen en el lenguaje, porque el lenguaje es algo más complejo. Es la posibilidad de entender y hacerme entender, y lo que sería el vínculo comunicacional, porque a lo mejor no tengo la palabra. Pero tengo las señas. Tal cual. Claro, para el museo específico que los padres saben que es algo. No, por ejemplo, no sé, vos sabés que si tu hijo te hace así es porque quiere la leche, entonces no, vos no lo estimulás, no le decís, no, yo quiero que me hables porque la mamá si no, no entiende. Entonces empezar también desde la casa a salir del área de confort y a estimularlo. Por ejemplo, el niño no habla, pero se acerca un enchufe, el no, y el no queda quieto y comprende. Claro, comprende la orden. Eso sería el lenguaje. El habla es la expresión verbal del lenguaje, es decir, es cómo articulo las palabras, cómo formo las palabras. Por eso tiene que ver más con un proceso madurativo, menos profundo, menos alarmante, porque es común. Incluso niños, yo actualmente tengo un tratamiento de niños de 6 años porque pronuncian mal algunos sonidos. Sí, Adri, por ejemplo, ¿Algunos consejos o algunos ejercicios para hacer en casa con los chicos que no haya que caer, digamos, en ir a algún especialista? Por ejemplo, no sé, pronunciar bien algunas letras que son más difíciles que otras. ¿Cómo arrancar en definida la casa? Estoy haciendo una consulta en vivo. ¿Qué te parece? Lo más importante es primero estar alerta, pero no desesperarse. Alerta, ir observando estos procesos, hablar, el estímulo, decíamos que son esponjitas, entonces el estímulo sensorial, el auditivo, los juegos, los sonidos, el asociar, aunque el niño no responda, hablarle constantemente desde que nace la música. Y hablarle, o sea, hablarle de par a par. No, como un hito. No, no, no deformarlo. Muchas veces se reciben consultas, por ejemplo, bueno, es que él tiene una jerga, pero nosotros le entendemos. Sí, total. No, señora, nosotros le tiene que entender la sociedad. Total. Entonces, lo que tenemos que hablar, sin perder por eso las muestras de cariño y afecto, que no están en las palabras distorsionadas, es esto de hablarle con claridad, pronunciar bien, tener en cuenta que hay sonidos complejos como la R, la S, todos los que son los grupos consonánticos, F, R, G, R, Tigre, Prima, Primavera. Son más difíciles, entonces tardan más en adquirirse. La B, la B, viste, para no distinguir. Mira, me pasa en mi casa, esto que decía. Pero siempre el patrón es correcto. Que, por ejemplo, a mi hija le dice a la soda, a té. Y ahora en mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, a todos le dicen a té a la soda. Entonces le digo, no le digan a té a la soda, porque si no, ella nunca va a entender que se dice soda. Y que a veces quizá también por ternura, como cuando dice el babado. Claro, total, como dice. Pero esto que decís vos es verdad, porque si te acostumbras a decirle a té, ella nunca lo va a decir de la forma. Por ahí uno se tienta en seguir este juego de los niños, porque son muy tiernos y pensamos, pasa tan rápido, ya va a tener tiempo para corregirlo. Pero es muy importante ofrecer engramas articulatorios claros. Y en esto del proceso que no lo adquiere y que avanza, y veo que mi niño está como separado, aislado del común de su grupo, presten atención, consulten sin desesperarse, pero consulten. Lo más importante acá es no negarlo. No decir, por ejemplo, no, no, es que acá en casa tiene todo, me anticipo, señalo, ah, ah, y bueno, quiere agua, quiere tratar de estimular la necesidad de comunicarse. Eso es importantísimo. Porque si el niño no tiene necesidad, ahí no se comunica. Si el dedo sabe que el dedo es la leche, el agua o la verdura. Y Adri, este, bueno, nos lleva a pensar en los chicos de la pandemia. ¿Por qué has visto que ha aumentado esto? Porque capaz que no tenían la misma relación con los compañeritos en el jardín. ¿Por dónde va la mano? Bueno, esto quiero aclarar que es una experiencia personal lo que voy a decir, una opinión personal desde mi profesión. Sí. Al haber más consultas, como hubo más consultas, decíamos, esto de el verse privado, si estaban acostumbrados a una guardería o a ir a los cumpleaños y demás, de pronto el niño no entiende por qué tiene que estar encerrado un año y medio. Es la responsabilidad de los papás de suplir de alguna manera esta falta del estímulo que tenían. Entonces suelen reaccionar diferente. Por ahí se enojan, no quieren. Tengo pacientes que, o sea, chicos en tratamiento, la mayoría felizmente se adaptó a la virtualidad de manera excelente, pero muchos se enojan, se aburren. Entonces vuelven a hacer este retraimiento. Ahora, problemas en la casa, relacionales, peleas, discusiones. Está mucho tiempo encerrado. Todo se aburrió. Todo, claro. Ahora, cabe destacar que este proceso de pandemia no es el que va a determinar hablar mal o demorar el aprendizaje. ¿Que hubo más consultas? ¿Debo decirlo? Hubo. ¿Pensás que son los más chiquitos por ahí en la casa los que más sufrieron el tema del encierro y no los adolescentes? ¿Con lo que has visto? Los niños se adaptan tan fácilmente a una realidad que se les presente quizás a veces más rápidamente de lo que uno espera o que el adolescente. El adolescente está más acostumbrado a compartir sus salidas con los amigos. El niño cuando ve que la realidad que no tenía se suple, por ejemplo, si en lugar de ponerlo frente a la pantalla con dibujitos todo el día o al celular, me preocupo como familia de poder estimular. Yo siempre les digo a los papás, trabajo mucho con las familias. Entonces, a ver, sean ustedes los que de alguna manera suplen esto. Juguemos, pero juguemos de manera inteligente. Sepamos por qué estamos jugando y a qué apuntamos. Siempre respaldo cada juego, cada práctica con el por qué. No es lo mismo armar un recabezas en casa por pandemia para ocuparte y que no llores y darte el chupetín y todo lo que querés. Hacerlo con un criterio de estoy estimulando un proceso lingüístico a través del espacio, de los colores, de la forma, de la palabra. O sea, estoy estimulando la parte sensorial a través de las canciones, del ritmo, del juego de la lateralidad. Sí, lo que pasa es que a las mamás, viste, que también se les vino mucha, mucha información encima. De repente tuvieron que convertirse en maestras jardineras, transformar la casa en una oficina. Sin duda, y el trabajo desde la casa, la virtualidad o ahora presencial. No es para... se reconoce todo esto, ¿no? No queremos culpar. Ni decir, ay, ¿por qué? No. No, pero sí hagamos juegos que tengan que ver con un proceso creativo y un proceso de desarrollo que al niño... Que sube. Claro, que de alguna manera compense esta imposibilidad de haber compartido lo que normalmente compartía. Total. Sí, y quiero destacar esto, estemos presentes en este proceso, estimulemos, no nos desesperemos, pero a la consulta cuando esto lo requiera. Por supuesto. Porque todo tiene su abordaje. Perfecto, total. Estímulo. Total, sin duda. Adri, la verdad que excelente esa charla, se aplaude. Nos ha encantado, es un tema muy importante y muchas herramientas para mamás, para papás que seguramente están allí. Sin duda, que acá estoy a disposición para poder colaborar, sin dudas. Gracias.